Tenita, ¿qué hizo? No le pega el aguantito en el cobo, no le pongo la hierba. Mande. Mande. Oye, ¿y le chocaron la presión? No nos importa. No, 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 no. Pero este toro es chacante por nada. No sé si les dieron no me chame de eso, de... Para... Hacen a la... No puedo probar nada, porque no lo sabe. ¡Ah, no se va a llevar! Como diciéndome, sí. Estoy preguntando, pues... ¿Esto se va a abrir la oreja o qué? No tenemos que encontrar nada la gente. Pero está ahora este llanto por nada. No sé cómo... ¡Finita! Según ella el médico. ¡Fínita! Quería un día más para... Especialmente para...